que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars en el vídeo de hoy vamos a fusionar otro nuevo coche de la última actualización de crash of cars y si no los queréis perder dejarme abajo un like y vamos a ello vale con este coche nos pedían 3 gt 5 duques 4 hot rod y 6 coche de sprints los tenemos todos así que sin dar más rodeos vamos a fusionar ya ver qué coche nos dan si quiero fusionar lo que sí que me deje a ver qué coche es wow bueno furia se llama el coche este coche la verdad que está mucho más chulo que este vale coche furia que vamos a probar ahora mis micro de chicos en la mansión encantada porque no aunque y mira y nos sale ya así que vamos a jugar pues si quiere cargar y vamos a probar este nuevo coche que vamos a funcionar y bueno chicos me gustaría dejaseis un buen like yo me despido ya dejo que veáis este nuevo coche y nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!